Hola, hoy vamos a hablar de la reproducción en mamíferos. He decidido repartir el temario en varios vídeos debido a que es demasiado extenso y es uno de los más complicados, a mi parecer. Para empezar vamos a clasificar a los mamíferos dependiendo el espacio donde se desarrollan sus embriones. Para empezar tenemos a los monotremas, que son considerados los mamíferos más primitivos debido a que aún conservan características de reptil, como por ejemplo el hecho de poner huevos. Algunos ejemplos son el ornitorrinco y el equidna, del cual tenéis aquí una foto. Los marsupiales son aquellos que sus crías están inmaduras y aún se tienen que acabar de desarrollar en el marsupio, que es la típica bolsita del canguro. Y finalmente tendríamos a los euterios, cuyos embriones se desarrollan en membranas llamadas placentas. Un ejemplo sería el humano. Ahora hablaremos sobre la gametogénesis y en concreto de la espermatogénesis. Inicialmente durante la vida fetal y hasta no llegar a la pubertad, las espermatogonias se dividen mediante mitosis manteniendo su carga genética diploide. Una vez se llega a la pubertad, a la edad reproductiva, estas células se empiezan a dividir otra vez por mitosis generando espermatocitos primarios y estas empiezan a padecer la primera meiosis generando espermatocitos secundarios ya con carga haploide. Una vez padecen la segunda meiosis generan las espermátidas que al madurar generarán los espermatozoides, que son las células fecundativas. Ahora hablaremos sobre la ovogénesis, que es realmente curiosa. Durante la vida fetal, las ovogonias se dividen por mitosis generando los ocitos primarios, que son células que han iniciado la primera meiosis pero simplemente se han quedado con la replicación del DNA. No se ha culminado la primera meiosis. Una vez llegan a la edad reproductiva, lo que ocurre es que por cada ciclo estral o menstrual se van a liberar una cantidad de ocitos primarios, los cuales culminarán la meiosis I generando un ocito secundario con carga haploide y un cuerpo polar que no será un gameta sino que únicamente tiene la función de quedarse con la mitad de carga genética. Luego degenerará. Posteriormente, y únicamente en el caso de que el ocito secundario sea fecundado, se generará un cigoto con carga 2N y el segundo cuerpo polar que también degenerará. Lo que está escrito aquí ya lo he explicado. Y como curiosidades tenemos que la menopausia no es común, aunque nuestra especie es lo normal, únicamente se da en algunos primates y algunos cetáceos. Se cree que es para evitar la competencia entre hembras adultas y hembras jóvenes. Por otra parte, algunos ovocitos tienen muchos años de latencia, como por ejemplo los de ovocitos primarios. Tienen muchos años de latencia, como por ejemplo los de las especies longevas, como el humano también. Las hembras generan sus ovocitos primarios durante la edad fetal y se quedan ahí hasta que no son liberados. Los ciclos sexuales en las hembras de los mamíferos. Todas las hembras ovulan ovocitos desde los ovarios periódicamente. Vamos a analizar un poco este esquema y el aparato uretrogenital femenino. Tenemos un par de ovarios en los cuales en el interior se desarrollan los folículos ováricos, que son los que contienen los ovocitos. Depende de la especie, se liberan uno o pocos ovocitos a las trompas de falopio. Y bueno, pues una vez pasamos las trompas o los oviductos, también llamados, llegamos al espacio uterino, el cual está tapizado por un endometrio, que periódicamente, en el caso del humano, se va degradando y excretando en forma de fluido con mucha sangre. Por otra parte, tenemos que el ciclo menstrual es exclusivo de primates, en donde se va el revestimiento uterino, es decir, el endometrio. Y en el resto de mamíferos se habla de periodos de estro, celo o estado receptivo, debido a que no excretan su endometrio, sino que lo reabsorben sin una excreción de sangre. Y todos estos casos se dan durante las etapas de ovulación. Podemos tener más de un ciclo estral o menstrual al año, y de ahí que se hable de monoestral o poliestral. El fotoperiodo es lo que más determina el estímulo que desemboca el ciclo menstrual, pero también tenemos la alimentación, el estrés, etc. Todo esto es para que las crías, al ser destetadas, se encuentren con un ambiente favorable para su crecimiento. La ovulación se da como respuesta a un pico de la hormona luteinizante, que está generada por la hipófisis, pero luego lo veremos con más detalle. También podríamos hablar de ovuladores espontáneos o inducidos. Los espontáneos son aquellos que ovulan dependiendo ciclos hormonales, y los inducidos son aquellos que ovulan tan solo durante la cópula, debido a estímulos mecánicos en su pared vaginal. El control hormonal en la reproducción femenina está determinado por muchas hormonas, y vamos a ver qué efectos tiene en el ovario. El ovario tiene diferentes folículos. Cada folículo almacena un ocito primario que tiene diversas capas. La teca, la granulosa y la pelúcida, entre otras. Cada una de estas capas tiene una función hormonal y de regular el desarrollo del ovocito. Normalmente tan solo se desarrolla uno, pero en el caso de ser una especie que genere camadas se desarrollarían varios y se excretarían varios. El resto padecería en el proceso denominado atresia folicular, que es como la muerte programada de estos folículos. Ya he comentado la capa pelúcida y el antro es una cavidad repleta de líquido con función hormonal. Vemos que el ovocito y la capa granulosa tienen interacción entre sí. El ovocito estimula la proliferación de células granulosas, y las células granulosas regulan la meiosis del ovocito y afectan a su transcripción genética. Vemos que cuando el ovocito madura, secreta enzimas para romper el folículo y a su vez parte de la pared del ovario, liberando así el ovocito, la capa pelúcida, la capa granulosa, parte del líquido del antro, etc. Al ir creciendo el ovocito primario, termina la primera meiosis, generando así los dos cuerpos polares que comentamos durante la ovogénesis. Esto ya lo he explicado, que las enzimas secretadas rompen el folículo y la pared ovárica, y una vez el ovocito está en las trompas, las contracciones y fimbias, que son una especie de cilios, por así decirlo, como unas evaginaciones en forma de dedo, lo mueven hacia la zona más cercana al útero de las trompas. Si se fecunda este ovocito, se dará la segunda meiosis y si no, degenerará. Tenemos una estructura, que es el cuerpo lúteo o amarillo, que se genera con los restos del folículo que quedaron tras la liberación del ovocito. Tenemos aquí el folículo, la liberación del ovocito, los restos del folículo, los cuales se regeneran y forman el cuerpo lúteo, que posteriormente veremos que tiene una función endocrina. Bueno, empezamos la parte más difícil de este vídeo, así que atentos, ya os daréis cuenta que esto queda lleno de flechas. Tenemos, para empezar, tenemos dos fases principales, que las voy a señalar aquí. La fase folicular, en la cual las hormonas principalmente dependen del folículo, y la fase lútea, en la cual las hormonas dependen principalmente del cuerpo amarillo. Vamos a empezar por la fase folicular. Inicialmente, bueno, os dejo esto aquí, por si queréis ir leyendo mientras explico, para que tengáis una referencia, pero me voy a basar sobre todo en lo que digo. Para empezar tenemos a tres zonas del cuerpo importantes, las cuales van a participar en este proceso. El hipotálamo, que va a tener hormonas libradoras de gonadotropinas. La hipófisis, que tiene la hormona luteinizante. Y la hormona folículo estimulante. Y finalmente tenemos al folículo desarrollado, en los que va a participar sobre todo la capa de la teca y la capa granulosa. Vamos a ello. Inicialmente, el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas, estimulando la secreción de la hipófisis, la secreción de estas dos hormonas por parte de la hipófisis. La hormona luteinizante va a estimular a la capa granulosa y a la capa de la teca. En cambio, la hormona folículo estimulante simplemente afectará a la capa granulosa. Aunque aquí lo indique más bien a la teca. Es la granulosa la que afecta. Bueno, entonces, esto hará que el folículo empiece a generar, bueno, la capa de la teca empiece a generar andrógenos. Estos andrógenos, por difusión, lleguen hasta la capa granulosa. Y mediante la enzima aromatasa se vuelvan de andrógenos a estrógenos. Estos estrógenos van a tener un efecto inhibitorio de la secreción de hormona folículo estimulante y un efecto inhibitorio de la segregación de hormona liberadora de gonadotropinas. Ahora, justo antes de la ovulación, la fase folicular y la fase lútea están separadas por la ovulación. Los estrógenos van a perder su efecto negativo al hipotálamo y van a ocasionar un efecto positivo. Por lo tanto, se van a liberar más hormonas liberadoras de gonadotropinas. Posteriormente, las células granulosas generan inhibina, que inhiben la secreción de hormona folículo estimulante. Y posteriormente, esto va a hacer que se genere progesterona. La progesterona prepara el útero y las trompas para que se empiece el desarrollo embrionario y favorezca el crecimiento fetal. Y posteriormente, la hormona luteinizante lo que va a ocasionar es que el cuerpo amarillo se empiece a desarrollar y éste genere tres hormonas. Los estrógenos, la progesterona y la inhibina. Vemos que generan los mismos que generaba el folículo. Por lo tanto, la dependencia hormonal del sistema va a depender del cuerpo amarillo. Ya el folículo no tiene ninguna funcionalidad. Tanto la progesterona como los estrógenos inhiben la acción hipofisiaria. Por lo tanto, se van a dejar de liberar estas dos hormonas. Y también inhiben la acción hipotalámica. Se dejará de liberar gonadotropina, inhibiendo también esto. Finalmente, la progesterona prepara el útero y las trompas. Y las trompas de falopio, tal como dije anteriormente, para el desarrollo embrionario. Esto simplemente es una repetición de lo que he ido explicando hasta ahora. Lo pasaré por si lo queréis ver, pero no es necesario repetirlo. Repito que es lo mismo, por eso no lo estoy explicando. Estas letras han ido pasando mientras explicaba el esquema. Bueno, espero que os haya quedado claro. Y si tenéis alguna duda, preguntadla en los comentarios o volved a mirar el esquema, que está bastante claro. Cuesta de entender, pero una vez lo entiendes. Adiós.